Buen día jefe. Muy buen día joven. Al estadio por favor. Claro que sí. Le gusta el fútbol jefe, ¿no? Me gustan los leones. Los leones negros de la UDG. Se nota que le gusta el fútbol, ¿eh? Debut en el Azteca contra el América. Líderes generales absolutos en los 70s. La final contra el América se salvaron. La de Pumas, nos robaron. Gol en fuera del lugar de Caviño. Campeones de Copa, el uniforme más bonito del fútbol mexicano. Mi hijo estudia medicina. Amor es leones negros, joven. Llegamos joven, esta es la casa de los leones negros. Gracias león. A usted joven. Lealtades leones Leones negros de la UDG